Y aquí estamos en las puertas mismo de ingreso del Club Racing del Departamento de San José. ¿Para qué? Para festejar el 13º Festival Criollo de Pantanoso. Y no es que estemos en el Arroyo, porque ya le dije que estamos en San José. Estamos acá, en el Festival Criollo, donde hay de todo. No sabemos exactamente a qué altura del festival llegamos, porque acá hay pialada, hay jineteada, hay prueba de rienda y hay asado por el orcito. Y me viene bárbaro, porque tengo un hambre. Criollo en San José. Lo primero que se descubre acá es un muy buen operativo de seguridad, o los policías están siendo accionistas importantes en el tema de la recaudación, que por lo que se ve, parece que va a ser mucha, porque la valija es grande. 150 pesos. Nosotros venimos por la difusión del evento. Es como un cruce de facturas, yo supongo que alguna vez lo debe haber hecho. No es un ilícito lo que le estoy diciendo. No, anula la factura. Vos me das, yo te doy y juntos nos damos. No, no se acostumbra acá. ¿No? Acá se cobra nomás. A esta altura del partido. ¿700 de vuelta? ¿Escuché? Ah, pero hay que tener guita para andar a esta altura del mes con una Juana Ibarburú ahí, como para pagar dos entradas. No, es poco. Ah, no es. ¿Qué va a ser poco? ¿1.000 pesos? Hace como 15 días que no vi uno de ellos. ¿Ah, sí? Ay, lo felicito. Lo felicito. ¿Qué tal? ¿Qué bien? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, maestro? ¿Todo bien? ¿Cómo? ¿Que vas a pagar algo? ¿Cómo están acá en San José? O sea, fue el policía que me quería cobrar la entrada y ahora me cae ahí un vecino. ¿Dejá de joder siempre comiendo de arriba? De arriba no. ¿O sos fotógrafo de avión? ¿Qué? ¿O la agarrás de arriba todo? Bueno, amigazo. Disculpe, leí la de corazón, pero es mejor todavía. Bien pelado. Vamos a buscar novia, viejo. Bueno, suerte en pila. Bueno, dejamos la puerta de ingreso. Y aunque los parlantes retumban a lo lejos y dicen que hasta hay dos ruedos, la verdad está acá. Mirá, ahí viene la mía. ¿Lleva la salera vacía? Está ahí va vacío, está ahí. ¿Va a pasar hambre hoy y renunció o viene más tarde? ¿Va a llegar a la grasa? Ah, sí. Mire que esto se acaba. Y mirá lo que es este sombrerito, animal print. Cualquier cosa te viene bien o te está dando para... Que también sería una opción y no tendría nada de malo. Claro. Las cosas son así. Pero ataja el sol. Ataja el sol, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es la función? Ataja el sol. ¿Y ataja el sol o no ataja el sol? Ataja el sol. Ataja el sol. ¿Cómo anda maestro? Bien, bien. ¿Y qué? Premiabundo, asado, ¿te mandaste? No, más o menos, chiquito. Alpincho se llama. Alpincho se llama. Aprenda, capitalino, montevideano y ainda más, ¿no? Aquellos que nunca en su vida quemaron una madera para hacer un asado. No cualquier toronbolo te hace un asado al pincho. Un razonamiento matemático lógico, digamos. Si con toda la gente que hay acá, digamos, todavía hay más gente en el ruedo, estaríamos hablando de una concurrencia de cientos de miles de personas aproximadamente. Entonces yo le voy a decir una cosa. Dada la cantidad de gente que hay en esta fila esperando para comprar, para después comer, seguramente la actividad en el ruedo esté suspendida. Entonces tenemos esta gente a la que ya entrevistamos y tenemos la gente que está comiendo, a la que no entrevistamos todavía y sería bueno entrevistar para ver si le damos algo. A la sombra del camión, metiendo tenedor y cuchillo en un buen pedazo de asado, bien desgrasado. ¿Ya estamos para el postre entonces? Estamos casi pronto. ¿Tenemos algo para postrear? No, vos tres casas, yo no. ¿La patrona no hace un dulce de zapallo o algo? No, porque es jubilada, entonces no, no cocina. Dice el señor que usted es jubilada y ya no hace nada. Claro, no, pero algo, algo. Me imagino que alguna cosita hace todavía, ¿no? Esa risotada que le salió naturalmente. Conservas, dulces, de durano, de higo. No trajo nada de zapallo, me gusta a mí. Me emociona el dulce de zapallo. Cuando veo esos frascos con esos cachotes bien grandes, va. Muchísimos, dulces como son, dulces. Me acuerdo de la abuela Delicia, de la tía Beba, que hacían esos dulces de zapallo allá en Tantaclara, Loli Mar. Me peleaba con mi prima, por quien tenía el pedazo más grande. ¿Quiere que le cuente? Y un día se calentó mi tío y nos puso una hilera de frascos de dulces de zapallo, sí a los dos. Y dijo, bueno, ahora van a comer. Me salía de zapallo por acá, ¿sabes? Nunca más me peleé por, nunca más. Nunca más me peleé por comida, por, con nadie. Por la duda que te hubiera metido huele en la huele. ¿Cómo anda, maestro? Vio que estoy, estoy en línea, ¿no? Estoy comiendo poco últimamente. Lo que pasa, vio que el verano, entre el verano, el dengue, la chucunguña y la mar en coche. Chupáis, las metidas de arriba en todos lados. No siempre, no siempre. Pero acá con usted voy muerto, por lo que veo tiene la mesa pelada. Fuimos acá los asados, fuimos acá los asados. ¿Y? ¿Fuimos? Es mucha gente. ¿Fue el patrón acá los asados? ¿Ahí fue el patrón? Sí, el abuelo acá los asados. Llegó el abuelo, mirá la... No tenés corazón. Mirá lo que te decía, no tenés corazón. Mirá, yo le dije. Lo mandaste al abuelo. No tenés. ¿Sabes lo que le haría a este hombre? Sí. Por haberlo mandado a hacer toda la cola. Tomar sol a cara de perro porque esa cola la... Él va a pagar al asado. Ah, usted lo fue a buscar todo y él lo va a pagar. ¿Pero quién lo pagó ahora? Ahora lo pagué yo, pero con plata de él. Ah, con plata de él. Por conveniencia. Segur. ¿Una víbora trajiste? ¿Una víbora con pelo? Mirá cómo está eso. ¿Cuánto salió esto? Para que tenga una idea, el Montevideo no hay. 6,80. 6,80, papá. ¿Va al supermercado de Montevideo con 6,80? Ni una bolsa llenada. Trae un pedacito de queso así y no tenés el cuero para pantufla después, ¿no? Maestro, buen provecho. Pagale al abuelo, no seas criminal. 6,80. Pagale, vos. Maestro, ¿cómo andas? ¿Se acuerdan del amigo? Que venía a buscar novia. Para buscar novia está mal rodeado, maestro. No, pero ahora... ¿Se acuerdan que le ponga una peluca a alguno de estos que tenga cuidado con el minoridad? Ya debería buscar novia, ya no me voy a quedar aquí, va. Ah, va a salir a buscar entonando. Sí, ¿querés un trago? No, le agradezco, estoy sin comer. Ah. Si para buscar novia va a tener la misma suerte que tengo yo para encontrar un pedazo de carne acá, vamos muertos. Dígame, supongamos que la señorita que está ahí lo enamoró la botija, ¿qué haría? ¿Le empezaría a rondar la mesa? A conversar y a tomar. ¿Conversar? ¿De qué le entraría conversando? ¿El clima? Hay muchas cosas para conversar y... ¿Cuál es que un buen tema de arranque de conversación? Ah, con un reflejo. ¿Un buen tema de arranque de conversación? ¿Cuál sería? Daría a caminar por el ruedo. Una invitación y bueno, vamos a caminar por el ruedo, eso. Pero para entrar a conversar, ¿de qué le hablaría? Sí, ya qué sé. Ya vamos a hablar de amores, ¿de qué vamos a hablar? Mi amor. ¿De qué vamos a hablar de amores? La dibuja por ahí que está golpeado, que tiene el corazón partido, ese tipo de cosas. ¿Se le hace el pobrecito? Capaz que sí. Capaz que sí. ¿Entendés? La voz de la experiencia, el tipo se hace el pobrecito para dar lástima, para conseguir la presa, que es lo que tengo que hacer yo, para conseguir un pedazo de carne. Gracias maestro. Que te bendiga. Gracias por la clase, muchísimas gracias igualmente maestro. ¿Te vas a montar, Rafa? ¿Eh? Sí. ¿Qué? ¿Vas a montar? No, no. Bueno, depende. Hay un veterano ahí, yo le... que está buscando. ¿Cómo está, Rafa? 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 Acá es, muchachos. Es acá, tenés que pagar. Como en todos lados. Despacito, despacito y así como moviando, la señora lleva una bandeja así llena de carne. Aprovechando que el hombre no es un caballero y no le ayuda a la señora, voy a ver si me hago el caballero y le digo un poco de... Discúlpeme, señorita, viendo que lo que lleva al lado es un hombre pero no es un caballero, le voy a... La verdad que me dio lástima porque la señora iba cargada, esto debe pesar por lo menos 7, 8 kilos. ¿Para qué lo pagué yo? Es el socio capitalista, digamos. No, 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 dame, dame. No me tenés confianza. Con razón no la ayudaste. Es brava, ¿eh? Es brava. ¿Estás muy lejos de acá? Sí, estábamos como 2 kilómetros. Me querés desanimar pero con el hambre que tengo estoy capaz de llegar contigo hasta Bellaunión igual. No hay nada para tomar, no hay nada para tomar. Ah, dejá todo bien, yo me voy. Vos te lo perdés. Gracias, maestro. Buenas. ¿Cómo? Vamos a hacer una colecta y le vamos a comprar una moto. No con un cacho de carne alcanza y sobra, no es necesario. Acá entre nosotros. ¿Qué es lo que tiene verde el amigo ahí en el plato que es como un putapareo pero verde? ¿Es dulce? Próbalo. Es el único que lo tiene aparte. Es picante. ¿Sabés a cuánto le hicieron eso? Permítame. Un ají dulce. ¿Un ají dulce? ¿Hecho plantado en casa, digamos? Sí, sí, claro, obvio. Plantado en casa, plantecampo. Están haciendo. Bueno, nos vemos. Muy rico el ají y todo, ¿eh? Mirá quién tenemos acá. Ni hiciste caso. Le pusiste una cinta negra, ¿ahora sí? No, 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 no. Le cambió la mujer. ¿Te dio vuelta la cinta o lo...? No, 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 no. ¡Opa! ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Es la patrona del señor? Sí, ya rato ¿Eh? Ya rato, ¿no? Y sí, porque 24 por 94 es un estrés, ¿no? Porque después que sale de casa, viste, no se sabe lo que hace ¿Y vos lo le liberás? ¿Le soltás la piola? Así como, andá y hace lo que quiera Vuelve de nuevo, mijo Siempre vuelve, ¿no? De nuevo, vos Siempre vuelve 46 años ya, ¿quién se lo va a llevar? ¿Y cuando se va le das el gorro, por la duda? Seguro Entonces ya lo quemó, viste La gente ha comido La gente ha bebido Y la actividad en el ruedo se ha retomado Y nosotros hemos comido, poquito Hemos tomado, poquito también Y no vamos a jinetear nada, así que nos vamos yendo No sin antes Probar el ají que nos dio la señora Dicen que no es picante Pero a veces hasta el más inocente Viene lleno de maldad Ojalá no sea este el caso Xavi Que se canta en el fogón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!